Comentarles que vamos a encender nuestro canal de YouTube para transmitir en vivo y en directo la columna del día de hoy. Así que bueno, saludamos entonces a Mariana Gómez que ya está aquí en el piso. Hola Mariana, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andás? Pero bien, por suerte. ¿Qué tal? Bien, con frío. Con fresco, ¿no? Mucho fresco, bueno. Vamos a ver este de... de empezar entonces con la columna del día de hoy. Que retomando un poco, ya veníamos hablando del grupo de las, el grupo de los, el grupo de los colores de las verduras, el grupo de los cereales. Todos los grupos. Todos los grupos, ¿no? Y hoy tenemos otro grupo que son... Hoy son las semillas. Bueno. Las semillas que siempre estuvieron presentes en la nutrición y en la alimentación, pero como que en los últimos años se hizo un poco más conocido su consumo, se hizo como un poco más importante y aumentó su consumo por distintas razones. Y la industria también las incorporó mucho en sus galletas y preparaciones. Entonces, pero bueno, muchos la consumen y no saben cuál es la importancia que tiene y por qué es importante consumir esas semillas. Es como un alimento tan pequeño, tiene muchos nutrientes y es bastante potente su aporte. Hay algunas semillas que sorprenden, ¿no? Porque son tan pequeñitas pero tienen tanto aporte, como decís vos, que es bastante difícil creer, ¿no? De que una pequeña semilla tenga tanta información nutricional. Sí, uno las consume sin saber realmente lo que contienen adentro y cuáles son los beneficios. Entonces, bueno, estamos para eso, para informar un poco cuáles son sus principios nutritivos. En un principio aportan bastante cantidad de proteínas, del 100% de su composición, un 25% son proteínas, que es un porcentaje bastante alto. Un 20% son carbohidratos, que en relación, por ejemplo, a los cereales tienen más o menos un 50% de carbohidratos. Y un 55% de aceites vegetales, que eso es lo importante de las semillas. Que al ser vegetal aportan aceites buenos. Entonces, esa inversión en los porcentajes hace que el aporte nutricional de las semillas sea bastante importante. Bien, y si hablamos de algo importante como, por ejemplo, el aceite, ustedes sabrán que hay aceite que está hecho de girasol, de semillas del girasol, digamos, de ahí salen, ¿no? Claro, todos los aceites son... Y bueno, también yo, por ejemplo, sabía que para lustrar, no usan muchos aceites para la madera, por ejemplo, el aceite de lino, el aceite de nuez, que más allá, digo, que tienen para ser comestibles, también tienen otros usos, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, vamos a empezar a nombrar cada semilla y cuál es la importancia o el nutriente que destaca a cada semilla para tener una referencia y para poder incorporar a nuestra alimentación todas las semillas que están presentes, ¿no? Bien. Vamos a empezar con la amapola, con la semilla de amapola. Bueno, es chiquitita, muy pequeñita, ¿no? Es muy chiquitita, color como entre negra y violeta, y es fuente de calcio. Bueno, tiene un gran alto porcentaje de calcio, o sea que los que no consumen por ahí lácteos, es importante por ahí su incorporación para incorporar el calcio de los lácteos que uno no consume. Bien, bien. Más allá de que otros alimentos también tengan calcio, bueno, la amapola es uno. También tiene fósforo, potasio y vitamina E. Otra vitamina muy importante es la vitamina A, que es esencial la vitamina E para la piel, el pelo, las uñas. Estamos hablando de la amapola, ¿no? Granos grises parecen, ¿no? Es una semillita, la amapola es una flor y de ahí se saca la semillita. Vamos a poner unas semillas, vamos a poner unas imágenes en nuestro canal de YouTube para que ustedes vayan viendo también, mientras la licenciada Mariana Gómez va hablando. Nosotros vamos a ir poniendo algunas imágenes para que ustedes puedan verlo, ¿eh? Bueno. ¿Te parece? Otra cosa importante de la amapola que es relajante, tiene como un efecto sedante. Entonces por ahí también se usa para hacer infusiones con las semillas y, bueno, previene todo lo que es estrés. Es un poderoso relajante. Relajante, bueno, relajante. Bien, bien, estamos en la amapola. Dejamos la amapola y pasamos a la chía, que también es muy importante. También, bueno. Que se conoce mucho por su efecto contra el colesterol. Y, bueno, se usa también, se consigue como en muchas variedades de la chía. La chía tiene, lo que vi de la chía, que pude hacer, y que vi que cuando se moja o cuando se humedece, se le aparece como una baba. Una baba. Se gelifica, sí, ahí vamos a hablar de eso. ¿Qué es eso, eh? Ahí vamos a hablar de eso. Bueno, la chía también es una semilla que se usaba mucho, hace mucho, y se dejó de utilizar, como la quinoa, por ejemplo, y últimamente ha como reaparecido su consumo. Y, bueno, lo que tiene eso que decís que se forma, se llama musílago. Es una fibra, es una fibra soluble, que cuando la dejas a la semilla en contacto con el agua, esa fibra se hidrata y forma ese gel. Bien. Y lo que hace ese gel es ayuda a disminuir el colesterol, a disminuir los triglicéridos, a disminuir la glucemia, ayuda a todo lo que es el tránsito intestinal, a mejorar todo lo que es la absorción intestinal y evita todo lo que es constipación y problemas intestinales. Bien, bien. Disminuye la absorción, bueno, de las azúcares, por eso está bueno también para los diabéticos el consumo de... ¿En chía? Sí. Entonces, aparte de esa característica que también lo tiene el lino, la chía y el lino tienen esas características. El lino también, si uno lo deja en agua, no genera el mismo musílago o el mismo gel que la chía, pero sí es similar, o sea, un poco menos, pero tiene como el mismo efecto. Bien. La chía también tiene omega 3, que es un ácido graso esencial para nuestro organismo. De los buenos. De los buenos. Fósforo sin calcio y magnesio son los minerales también importantes. Bueno, eso sería lo importante de la chía, ¿no? Sí, 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 sí. Después pasamos al lino que decíamos que también formaba ese gel o ese musílago por la fibra que contiene. El lino tiene como una cascarita un poco más dura que las otras semillas. Ahí estamos viendo imágenes, sí, una semilla de color marroncita. Marroncita, media alargadita. En cambio la chía es redondita. El lino es un poco más alargada. Y, bueno, el lino al tener esa cáscara un poco más dura, por ahí la mejor forma de utilizarla es también hidratándola. Después vamos a ver bien que hay varias formas de utilizar las semillas. Ajá, bueno. Porque nuestro intestino no tiene una enzima necesaria para digerir la fibra dura de la cáscara. Bien. Entonces hay procesos para poder consumirla y para poder aprovechar mejor los nutrientes que tiene en su interior, ¿no? Perfecto. Bueno. Tenemos dentro del lino, veníamos hablando del lino, que es parecido a la chía en su fibra alimentaria. También tiene omega 3 y tiene unos nutrientes que se llaman polifenoles y tiene el ácido linoleico. Estos nutrientes tienen efectos beneficiosos, son como potentes antiinflamatorios. Ajá. Así que es como que disminuyen toda la inflamación a nivel órgano, por ejemplo, inflamación de riñón, de hígado. Ajá. Tienen como un efecto antiinflamatorio sobre los distintos órganos. Y regula la producción hormonal en las mujeres sobre todo, en la menopausia. Ajá. Entonces está bueno consumirlos cuando comenzamos la menopausia porque disminuye todo lo que son los síntomas. Y durante el periodo menstrual disminuye también todos los dolores y las molestias que genera esta época. Bien, bien. Tiene otra sustancia que se llama lignanos, que es un antioxidante que ayuda a retener todo lo que es el colesterol para prevenir todos los problemas cardiovasculares. Ajá. Y bueno, como principal también efecto es a nivel intestinal. Que se puede, por un lado, se puede consumir sin ningún tratamiento, que eso también ayuda a que el intestino como que se limpie. Ajá. Como de movimiento intestinal y de prevenir el estreñimiento. Pero bueno, al hidratarlo mejora un poco el impacto por ahí o la agresividad. Bien, bien, Mariana, buenísimo. Bueno, pasamos al sésamo. Buscamos ahora la imagen del sésamo, dale. Las semillas de sésamo. Las semillas, claro. Son las semillitas que están arriba del pan de hamburguesa generalmente. Para conseguir las de ustedes van y compran los panes y les raspan las semillitas, ¿no? Es la forma más fácil de conseguirlas. Bueno, semillas de sésamo, ¿de qué hablamos? A diferencia de las otras semillas, esta tiene el omega 6. Veníamos hablando que las otras tienen el omega 3. Esta tiene el omega 6. Y otro de los nutrientes característicos es el calcio. ¿Sí? Tiene mucha cantidad de calcio. Es muy parecida a la semilla del lino, pero más clara. Sí, como más chatita, no es tan redondeada. Ah, bien, perfecto. Y del sésamo vienen como tres variedades. Viene el sésamo blanco, el sésamo integral y el sésamo negro. Ajá. Todas tienen mucho porcentaje de calcio, pero por ejemplo, el sésamo negro también tiene bastante porcentaje de hierro. O sea que por ahí en personas anémicas se recomienda más que nada el sésamo negro. Que aparte de tener calcio, tiene buen porcentaje de hierro. ¿Sí? Sí. Después tienen también lecitina, que ayuda a disminuir el colesterol. Lecitina también, cuando hablábamos de la soja, es un componente también de la soja que ayuda a disminuir el colesterol. Bueno, también está en el sésamo. Y tiene vitaminas del complejo B, que son importantes para todo lo que es el sistema nervioso central. Y vitamina E, que es una vitamina antioxidante muy importante. Se puede hacer leche de sésamo. También como habíamos visto las leches, por ejemplo, de almendras o leche de mijo, de sésamo, también se puede hacer leche. Pero hay que tener mucho. No, pero con un... A ver, se puede usar, por ejemplo, una cucharada de sopa de sésamo. Sí. Un vaso de agua, 250 centímetros de agua, y eso se licúa. Sí. Y se cuela. Bien, y se hace líquido ahí, claro. Buenísimo. Está bueno, está bueno. Bueno, posee también el sésamo una sustancia que se llama liganos, que es un componente que ayuda a retener el colesterol malo, principalmente. Que es el colesterol LDL. Ligano es como que se liga a ese colesterol y evita su absorción. Ah, mirá. Bueno, el sésamo. Hay estudios que demuestran que esta semilla baja la presión arterial. Ajá. Así que para personas con hipertensión, aparte de ser un protector cardiovascular, ayuda a disminuir la presión arterial. Bien. Bueno, también se puede utilizar en distintas preparaciones, de distintas formas. Bueno, ya habíamos visto la leche de sésamo. Otro importante, bueno, que habías dicho recién del aceite, el girasol. El girasol. El girasol, que es una semillita un poco más grande y se la puede conseguir pelada o con cáscara. Por ahí se usa mucho para los niños como colación o para personas, por ejemplo, que dejan de fumar o para personas muy ansiosas. Ah, es una... Podría ser un ansiolítico el girasol. Es un ansiolítico, sobre todo cuando viene... Es como el maní, ¿viste? Cuando el maní viene con cáscara, claro, las pipas. Bueno, es una adicción eso, ¿eh? Las pipas son las semillas de girasol. Todas las semillas, al tener un 55% de aceites, tienen un alto valor calórico. Eso. Entonces, un consumo excesivo también nos puede aportar un exceso de calorías. Entonces... No... No, no, no. Vamos a ponerlo en duda, ¿eh? No... No es fácil consumir un exceso de semillas porque... A mí... Mirá, te voy a contar algo del girasol. Viste que antes venían las semillitas de girasol comunes. Después viene una famosa marca que las hizo llamadas de otra forma, ¿no? En forma de cigarrillos, pero no, bueno, pipas se llamaban. Y bueno, y esas semillitas que ya vienen saladas, que vienen todas preparadas. Y luego vino una que ya era la versión más terminada, que eran las pipas peladas. Claro. Con esa salmuera, ¿no? Sí, saladas. Bueno, la por... A mí si me dan una bolsa de esas saladas, por favor. Por eso vienen porciones. Está porcionada. Esa bolsita chiquita sería como la porción adecuada. Bien, bien, bien. Bueno. El girasol tiene vitamina E. Tiene ácido fólico que es muy necesario para las embarazadas. Sí. O para las que quieren quedar embarazadas. Bueno, previene complicaciones en el embarazo. Así que las que estén embarazadas o quieran quedar embarazadas, empiezan a consumir girasol. Ajá. Tiene un alto nivel de fitoesteroles, que es un compuesto que, bueno, también ayuda a prevenir la absorción del colesterol. Tiene vitamina del complejo B. Tiene hierro, magnesio, calcio y omega-6 también, como tenía el sésamo. Me gustan mucho las semillitas de girasol, ¿eh? Bueno. Tiene magnesio. Para los niños está bueno porque al tener magnesio, el magnesio es importante para la formación de huesos, de dientes. Entonces, por ahí, esa colación o esa merienda de semillas de girasol está bueno para los niños. Es entretenido, ¿no? Es entretenido. Es como una mandarina en el invierno también. Anda que te sentás y te podés comer 10.000 paquetes de semillitas. Un montón de mandarinas también. Vamos a tener que hablar otro día de la ansiedad y las porciones. Claro, claro, claro. Una vida común es un paquete de semillitas y se acabó. En mi caso, bueno, pueden ser varias. Por ahí puede ir el nombre entonces de la colación. Contención. Algo así. Por ahí puede ir, ¿eh? Bueno, estamos hablando con Mariana Gómez de las semillas. En este caso, las semillas de girasol. También tienen selenio, que es un importante antioxidante y ayuda al funcionamiento de la glándula tiroidea. Para todas las personas que tengan problemas de tiroides, es un importante componente el mineral, el selenio. Entonces, también incorporar. Te interrumpo, disculpame. Con las semillas de girasol, ¿no? Y esto que uno, bueno, a veces está más acostumbrado, los niños, los paquetitos están más acostumbrados a comer con sal. Sí. No. No. No, ahí está, perfecto. El agregado de sal y azúcar es innecesario en todas las preparaciones. Escucharon, ¿no? Bien. Pasamos ahora a las de zapallo. Sí, qué ricas que son. Las de zapallo, calabacín, que uno puede, bueno, hacerla casera. El zapallo no la probaste nunca. ¿No la probaste nunca? Bueno. Se pueden comprar, obviamente, secas. Y si no, uno cuando prepare, por ejemplo, locro o cuando prepare alguna comida, alguna sopa de zapallo, por ejemplo, de calabacín. Pueden hacer lo mismo, ¿no? Que con los panes. Compran el zapallo entero, le sacan la semilla y después tienen el resto. ¿Por qué con los panes? Porque el pan con el sésamo es lo mismo, ¿no? Si quieren conseguir el sésamo, compran el pan, le sacan lo de arriba y ya tienen el sésamo. En el zapallo pasa lo mismo, sacan lo de adentro y ya está. Bueno, las de zapallo, bueno, pueden hacer eso y con esas semillas se secan al horno. Tostadas. Tostadas, las ponés en una bandejita, en un... Acá voy a poner una imagen. Bueno. Y se secan al horno. ¿Nunca? Por favor, bueno. Acá tenés la puerta. No, no, impresionante. Te voy a traer. Desde ahora. Te voy a traer. Mañana te voy a traer. Yo tendría que haber traído, pero bueno, no tuve tiempo. Está bien, no hay problema, no hay problemas. No hay problemas. Lo que sí... Claro, claro, bueno, está recién llegada, pero no importa, no tuvo... No había... Es que no había semillas de girasol. No había zapallo ni... Bueno, la de zapallo, ¿qué aporta? Zinc, hierro. El zinc no es un mineral necesario para las glándulas sexuales y para el páncreas. Entonces, principalmente se le recomienda a las personas que tienen problemas de próstata y a las personas con diabetes. Ah, mirá que bueno. Así que hay que empezar a comer semillas de zapallo. Sí, sí, totalmente. También contiene magnesio, vitamina del complejo B, para todo lo que es el sistema nervioso central. El magnesio es un importante antiestrés. Ayuda a mejorar, como decíamos, la semilla de amapola. También las semillas de zapallo generan también ese mismo efecto. Tienen ácido, bueno, omega-3. Ajá. Y también tiene como un efecto antiinflamatorio sobre los distintos órganos, sobre el riñón, por ejemplo. Y bueno, sobre los órganos, sobre la próstata, como veíamos recién, sobre el páncreas. También es rica en fitoestrógenos, que es como un derivado de los estrógenos. Entonces, ayuda mucho a todo lo que es las distintas etapas de la mujer. Sobre todo cuando, bueno, en la menopausia, es como que disminuye todos los síntomas. Los síntomas. Las semillas de zapallo. Las semillas de zapallo. Y qué tan ricas que son, ¿eh? Eso también, esas son un alimento que los chicos pueden llevar a la escuela, ¿no? Es como un alimento que tranquilamente puede ir como consumo de los cereales. Otra cosa que escuché como receta de la abuela, pero que no lo he leído ni un lado, es que ayuda a los parásitos en los niños. ¡Oh! ¿Desparasitaría? Sí. No lo he encontrado así en forma, no lo he leído en forma de investigación, pero sí lo he escuchado. Así que, bueno, habría que seguir investigando a ver si se encuentra algún estudio en relación a eso. Bien, perfecto. Pero lo he escuchado así como un consejo de abuela. Como un consejo, ¿no? Bueno, pasamos a otra que creo que es la penúltima, porque como última dejé otra. Bueno, a ver cuál será. La granada, que es una fruta en realidad. ¡Qué rico! Pero tiene, la granada tiene unas semillitas. Sí. Y bueno, esas semillitas son importantes. Estas semillitas al venir más de un fruto más fresco, tiene mucha vitamina C. Hay mucha gente que no conoce la granada, Mariana. Sí. Y eso que es una planta que puede crecer en el patio de la casa y que da los frutos. Me juega que hay muchas personas que no conocen la fruta de la granada. O que no saben que se puede comer. Sí, totalmente, qué rica la granada. Sí, no es... O sea, para una imagen de una granada. No tiene así mucho gusto por ahí, pero bueno, tiene muchos beneficios. Tiene mucha vitamina C, que por ahí en esta época es importante su consumo. Es como una fruta medio difícil también de comer, pero lo rico y lo abundante es que tiene unos granos adentro de color rojizo y que tienen como un gel alrededor, ¿no? Es como... Vienen como unas pepitas, como si fuese una pepita de uva. Una pepita envuelta. Claro, de uva, pero más grande y con un rojo intenso, ¿no? Qué ricos. Bueno, lo importante de esta semilla es que tiene muchos antioxidantes. Ah. Que lo que hace es prevenir el envejecimiento celular en general, de todas las células, de todo el organismo. Guarda. Y viste que ahora se ha puesto mucho de moda el té verde porque es antioxidante, el vino tinto. Bueno, la granada tiene... El vino tinto es un uso de moda, no me digas. Bueno, hay muchos cardiólogos que lo aconsejan como protector del corazón. Que en realidad es cierto porque los taninos que tiene, los nutrientes que tiene, la uva. Pero bueno, la granada tiene tres veces más antioxidantes que el té verde o que el vino. Así que a empezar. Y se puede consumir como jugo, se puede consumir en licuados. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo? Granada con cerveza. Ah, la granadina. No, sí, con gran... Sí, sí, la granadina. Pero no sé si tiene que ver con la granadina, ¿no? La granada, la granadina... Mmm... Me parece que está muy industrializada la granada, ¿no? En cambio... Sería como un licor de granada la granada. Claro, exacto. Pero la granada, esa fruta roja, ¿no? Que tiene abierta la parte de abajo y que tiene dentro un montón de granos. Es como una flor, sí. Que por ahí uno la ha usado para jugar a las garritas y no para comer las semillitas. Por eso la recordamos. Ah, no, 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 no. Bueno, si la tienen, intenten incorporarla también a su alimentación. A su patio. A su patio. Porque es un antioxidante muy importante y muy rico también. Tiene la forma de los granos del choclo. Claro, pero es como redondeada. Más redondeada, ¿no? Como una forma de grano de choclo. Un poquito más, sí, rectangular podría ser, ¿no? Mirá vos. Bueno, y como última semilla que tenemos es la semilla de cáñamo. La semilla de cannabis. ¿De cannabis? Claro. Bueno, vamos a buscar unas semillas de cannabis. Es chiquitita, verdecita, con la cáscara bien dura. Pero tiene muchas más propiedades que todas las otras semillas que estuvimos nombrando recién. Pará, pará, pará. Vamos a buscar unas semillas acá de cannabis. Marijarada, bueno, muy bien. Qué grande, ¿eh? Tenemos la enciclopedia acá andante, ambulante. Bueno, esta semilla no tiene el principio activo, el THC de la marihuana. Bien dicho, bien dicho, bien aclarado, además. Sí. Pero es una semilla que tampoco estamos muy acostumbrados a consumirla. Yo creo que no se vende así en una dietética donde conseguís todas las semillas, no se consigue. Pero bueno, generalmente se consume en muchas partes del mundo y tiene muchos nutrientes. Tiene casi todas las vitaminas. Tiene la vitamina A, la B, la C, la D, la E. Tiene calcio, hierro, fósforo. Tiene los dos omegas, el 3 y el 6. Ajá. Miramos, ¿no? Claro, no se consumen, no se consiguen porque están prohibidas, ¿no? Algunas están prohibidas. Sí, está prohibida la plantación o la producción de la planta. Pero para tener las semillas hay que tener una planta y para tener una planta hay que tener una semilla y todo un ciclo, ¿no? Todo un ciclo. Bueno, la cuestión es que esta semilla está dentro de las prohibidas, podríamos decir. Está dentro de las prohibidas, pero por ahí... Tiene muy buenas propiedades. Tiene, yo creo que dentro de todas las semillas es una de las más completas. Tiene los minerales necesarios para todos los tejidos de los órganos, para los huesos, para los dientes. Tiene todas las vitaminas. Tiene lo omega 3, lo omega 6. Tiene fibras. Al tener la cáscara más dura, tiene fibras que ayudan a eliminar el colesterol, los triglicéridos, a bajar el azúcar. Yo tengo, mirá, te iba a preguntar, ¿no? Las formas de consumirla, porque tengo un amigo, tengo un amigo que tiene unas semillas, ¿no? Pero quería ver cómo las consumen, ¿una ensalada? Hay distintas formas, se pueden comer enteras, peladas, en forma de aceite. ¿Se pueden tostar? Sí, se pueden tostar, se pueden hacer leche, como la que dijimos recién del sésamo. Sí. Se pueden usar el aceite de las semillas, ya que tiene más del 50% es aceite. Es como la semilla, mirá vos, ¿no? Se puede tomar en infusiones, en licuados. Voy a decirle a mi amigo, entonces. En polvo, molerlas y consumirlas en polvo. Todo, ¿no? Harina, también se pueden hacer harinas y mezclar con otras harinas para formar. Y Mariana, venden el mix de semillas, ¿no? Sí. Y también, por supuesto, la elaboración de barritas con las semillas, ¿no? Es que en realidad la granola o los mix tienen que tener algunas semillas como para completar todo lo que es los cereales y todo las... Perfecto, perfecto. Todo lo que tenga, las frutas, las frutas secas, todo lo que tenga dentro del mix. Bueno, cerramos con la semilla de cáñamo. Sí. Con la semilla más completa. Es como dentro de cada grupo hay alguna que se destaca. Y para mí dentro de las semillas la de cáñamo es la más completa. La más difícil de conseguir por ahí, pero bueno. Si no, lo que podemos hacer es un mix de las otras semillas. Bueno, como tienen esta cáscara media durita, la forma de consumirlas que yo siempre recomiendo es o activarlas en agua durante toda una noche. Bien. La cantidad que se debe consumir por día es de una a tres cucharadas de las chiquitas, de las de té. Sí. Una a tres cucharadas por día. ¿De semillas? De semillas. Se puede consumir o en preparaciones, en ensalada, en licuado, en el yogur, en una granola, en alguna masa de pan, de pizza. Buenísimo eso también, claro. En cualquier preparación la puedo agregar. Y tiene que ser o hidratada, o sea, yo la dejo la noche anterior a las, qué sé yo, dos cucharadas, tres cucharadas de semillas en un poquito de agua. Y al día siguiente consumo, depende de qué semilla sea, se puede o eliminar el agua, o si es la de lino o la de chía, se la consume con el mismo gel que se forma. Bien. Si es, por ejemplo, de sésamo que no forme ese gel, se puede eliminar el agua. Ah, claro, claro. Sí. Y si no se puede, tostar en una sartén o en una olla sin aceite, sin agua, y una vez tostado y enfriado, lo guardo todo en un frasco y de ahí voy sacando tostada. Lo que hace el tostado es como secar un poco la cáscara para que sea más fácil, más tierna el acceso. Si no, se puede moler también con un mortero, pero hay que tener cuidado las que están molidas, porque al tener gran porcentaje de aceite, pasado la semana, los cuatro o cinco días, se pone como rancio el gusto. Ah, entonces lo ideal es molerla en el momento que se va a consumir. Como la pimienta negra, por ejemplo, que se muele, bueno, también en el momento que se va a consumir, molerla para no perder ese aceite, para que no se ponga rancio el aceite que tienen las semillas. Perfecto, Mariana. Y se, bueno, sí, se pueden utilizar en cualquier preparación. Bueno, ¿quedó algo más? No, bueno, tenemos esos mix para sortear. Vamos a hacer.